El día de hoy les traigo cómo hacer testigüil. Esta es una receta ancestral de la época prehispánica, originaria de aquí del estado de Sinaloa, del municipio de Esquinapa. Fue originalmente creada por los Totorames. Su preparación se ha convertido en una tradición, siendo transmitida de padres a hijos, de generación en generación, preparándose así, del mismo modo que se hacía desde hace siglos. Se considera un platillo para los dioses, pues ayuda a recuperar las energías, es excelente para una cruda, para el cuerpo debilitado o para la resaca. Este platillo es muy sencillo y sus ingredientes son 100% autóctonos. Esto significa que se cultivan y son de origen de aquí del estado. Es a base de mariscos, maíz y chiles. Además de delicioso y tradicional, es muy nutritivo, pues es rico en vitaminas del tipo B, como B1, B3, B12. También es rico en minerales como magnesio, hierro. Y no se puede dejar de lado el omega 3 que contiene los camarones y mariscos. Si quieres ver cómo se prepara esta deliciosa receta, acompáñenme. Y los ingredientes son los siguientes. Como elemento principal, aquí tenemos un kilo de camarón. Este es camarón grande. Bueno, no es el más grande, tampoco es el yumbo, pero es grandecito con cabeza. Si ustedes gustan, lo pueden hacer sin cabeza, no hay ningún problema. Vamos a necesitar también dos comates saladero. Un trozo de cebolla. Viene siendo como un cuarto de cebolla, pero una cebolla chica. Aquí tengo yo tres chiles pasilla. Si están grandecitos serían dos, pero si están pequeños como los míos, por eso le voy a poner tres. Un chile serrano. Pueden ponerle también chile de árbol, como este que tengo aquí. Debe ser un chile picocito, porque el chile pasilla le da más color y también le da sabor. Pero lo picocito se lo da a uno de estos chiles. O ya sea que le pongan también guajillo, ese también es un poco más picante. Si le ponen de los dos, del chile serrano y del chile de árbol, tendrían que poner el chile de árbol sin semillas. Porque si no, les va a salir súper picoso. Pero si les encanta el chile, pues ya saben ustedes. Tres cucharadas soperas de harina de maíz, o también conocida como maseca. Necesitaremos otro poco picadito para zancochar un poquito los camarones. Y vamos a necesitar también un poquito de sal, orégano, pimienta y aceite. En esta ocasión yo voy a ponerle aceite vegetal. Y bueno amigos, esos serán los ingredientes. Ahora sí, pasemos a la preparación. A los camarones vamos a ponerles un poquito de sal, pimienta. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite. Y vamos a poner el ajo picadito. Revolvemos un poquito a que se dore un poquito el ajo. Una vez que se ha dorado el ajo, vamos a poner los camarones. A que zancochen un poquito nada más. Vamos a ponerle orégano. Así, lo tengo ahorita en fuego mínimo porque quiero nada más que se salcochen un poquito por fuera. Bien poquito, nada más unos dos minutos. Los voy a retirar rápidamente para que el camarón me quede todavía todo su sabor. Como pueden ver, no los dejé totalmente cocidos para que a la hora de ponerlos en el caldo nos suelte todo el sabor. Por este lado voy a encender una cazuelita con agua. Vamos a esperar a que hierva. Podemos ver que el agua ya está hirviendo. Vamos a vertir los chiles. Pero voy a contar, como está hirviendo mucho, voy a contar uno o dos minutos y los voy a retirar. Los chiles tienen dos minutos. Vamos a retirarlos. Los chiles han ablandado perfectamente. Voy a picar los tomates. Vamos a quitarle las tapitas. Y lo voy a picar en trozos. Y para en un momento más pasarlos a freír. El tomate también tiene muchísimas propiedades. Encendemos un sartén con un chorrito de aceite. Ahora aquí en el sartén vamos a freír el chile serrano, el ajo, el trozo de cebolla. Y los tomates. ¡Qué delicia! Esto va a ayudar a que salga todo el sabor. ¡Riquísimo! ¿Vieron los aromas del ajo, la cebolla, el chile, el tomate? ¡Qué rico! Sabemos que el tomate es un potente antioxidante natural. Tiene vitamina A, K, hierro, potasio. Tiene muchísima vitamina C también. Así que este caldito es súper nutritivo. Por eso es tan revitalizador, por toda la combinación de ingredientes, deliciosa. Vemos que el tomate se está poniendo muy doradito. Este vamos a ir sacándolo. Así. Es para que se fríe un poco. Tampoco vamos a esperar a que se nos deshaga. Así, poquito, que agarre un rico sabor guisadito. Al chile le falta un poquito todavía. Como les comentaba, ese chilito verde puede ser sustituido por chile de árbol o chile guajillo. Esto es lo que le va a dar un poquito más picocito a nuestro delicioso caldo. Ok, retiramos también la cebolla. Mmm, qué aroma tan delicioso. Vemos que el chile ya está listo. Ahorita vamos a quitarle la colita para meterlo también a la licuadora. Y el ajo. Ahora aquí en la licuadora vamos a vertir los tomates ya guisaditos, así freídos. Ponemos la cebolla, también bien guisadita, el ajo y el chile ya sin el tronquito. Ponemos también los chiles pasilla. Las tres cucharadas, así cafeteras, soperas de harina de maíz o maseca. Le ponemos dos tazas de agua aquí en la licuadora y mezclamos. Mezclamos todos los ingredientes. Ahora encendemos nuevamente el sartén en fuego mínimo en donde zanconchamos un poquito los camarones. Una vez que hemos mezclado perfectamente, ahora vertimos la mezcla deliciosa. Vamos a pasarla al sartén sobre un colador. Esta es una deliciosa mezcla. Una vez que lo hemos pasado agregamos otra taza de agua. Agregamos una taza más de agua, en total sería un litro de agua. Ahora vamos a revolver y a revolver sin dejar de menear. Así vamos a estar batiendo hasta que empiece a hervir. Una vez que ha empezado a hervir, voy a ponerle un poquito de sal. Le voy a poner poquito ahorita porque los camarones ya los zanconchamos y ya traen un poquito de sal, junto con las otras especias. Ahorita que eché los camarones, lo voy a volver a probar. Ahí se me hace un poco líquido todavía. Si vemos que ya hirvió y no nos ha espesado lo suficiente a nuestro gusto, podemos ponerle una cucharada más de harina de maíz o maseca en un poquito de nuestro caldito. Vamos a mezclarlo a la licuadora nuevamente. Lo pasamos nuevamente por el colador. Lo que les voy a comentar es muy importante. Si su caldo está demasiado chirri, si todavía no ha espesado lo suficiente, lo que van a hacer es regresar un poquito de este caldito a la licuadora con una cucharada más de harina de maíz o maseca. Si por el contrario se ha espesado demasiado, lo único que van a hacer es estarle poniendo un poquito más de agua hasta que quede en el punto perfecto. Aquí en este caso a mí ya me gustó cómo ha quedado mi caldo. ¡Qué rico! Esto ya está espesito, chirri, pero no está demasiado espeso. Tampoco está demasiado líquido. A este punto a mí ya me gustó cómo quedó. Además que con el hervor va a seguir espesando un poquito más. Ahorita que ya está hirviendo, vamos a agregar un poquito de orégano. Vean cómo esto está espesando un poquito más. Vean qué bonito, amigos. Revolvemos un poco. Para mí, yo ya estoy feliz con este punto, con este punto de espesor. Ya probé el caldito, sabe a la masita también, riquísimo. Ahora sí, voy a agregar los camarones ancochados. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Bien, amigos! Ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar durante 5 minutos para que los camarones suelten todo su sabor, para que se cozan perfectamente. Es importante que lo mantengamos ahora a fuego bajo, para que no se nos vaya a quemar, a pegar o a ser muy espeso tampoco. Ok, agregamos también las hojitas de pasote junto con los camarones. Una vez que hemos agregado los camarones, ahora sí, vamos a probar la sal y vamos a rectificar. La rectificamos al gusto. Una vez con los camarones ya integrados, ya rectifiqué. Revolvemos un poco, tratando de no destruir los camarones, las cabezas, no desprenderlas. Tapamos y lo dejamos otros 5 minutos. La cocción del camarón puede variar dependiendo del tamaño y si tienen o no tienen cáscara y cabeza. Si son chicos, sin cáscara y sin cabeza, pueden estar listos desde segundos hasta 1 minuto y medio o 2. Si son chicos, pero con cáscara y cabeza, tomarán de 2 a 3 minutos. Si son medianos, con cáscara y cabeza, de 3 a 5 minutos. Y si son grandes, con cabeza y cáscara, como en este caso, pueden tomar de 5 a 8 minutos en estar bien cocidos. Pero en este caso, tomando en cuenta que le he bajado el fuego para que el caldo no se pegue o se me espese demasiado por la masa, yo voy a dejarlos durante 10 minutos porque le bajé al fuego y para que me queden bien cociditos por dentro y que me aporten todo su sabor. Ustedes se darán cuenta que ya están listos cuando cambian totalmente el color azulado a rojizo. En ese momento pueden apagar para servir. Hay que cuidar el tiempo estimado porque si duran demasiado tiempo, se pueden poner muy duros o chiclosos. Muy bien, después de 10 minutos y que esto ha hervido perfectamente, ahora vamos a apagar para poder servir. Vean amigos, que ricura. Vamos a servir. Vean como ha quedado nuestro caldo tipo mole así, espesito. No tan espeso, quedó en un punto que me ha gustado mucho. Qué rico este caldito, vean. Una delicia. Vean esto amigos, qué rico. Y amigos, pues aquí les muestro nuestro Tasty Wheel para que vean qué tal nos quedó. Qué rico, vean. El caldito ha quedado, ha quedado chirri, pero no tan aguado y tampoco tan espeso. Todo ha quedado perfecto a mi gusto. Ya saben que simplemente van a manejar ahí lo que es la harina de maíz o el agua. Si lo quieren más espeso, si lo quieren un poquito más chirri, más líquido. Eso es todo lo que tienen que hacer. Lo voy a acompañar con un tecito, este me gusta mucho el Tasty. Vamos a acompañarlo también con unas delicias tortillas. Vamos a probar ahora sí para ver qué tal nos quedó. Liquísimo, como les digo, el caldito ha quedado en un punto perfecto. No ha quedado tan espeso y tampoco tan líquido. Tiene un picocito, pero ahí muy leve, pero le da mucho sabor. También tiene el sabor de los chile pasilla, las especias. Sabe mucho a masita. Está delicioso. Vean nada más, qué delicia. Le quito la cabeza, pelo. A veces me gusta saborear la cascarita también. Muy rica. El caldito tiene el sabor, la combinación de todo lo que le pusimos. El tomate, el chile, el ajo, las especias, el orégano, el epazote. De verdad que este es un manjar, es una delicia. Como dicen, un platillo de los dioses para reanimarte, para llenarte de energía. El caldito ha quedado delicioso. Mmm, una delicia. Me siento muy feliz de haber aprendido esta delicia y de poder compartirla con todos ustedes. Esta es una cosa deliciosa. Pues mis papás son más del norte del estado. Ellos acostumbran más la carne, la carne asada, dan otras cosas por allá. Para los municipios del sur se presta más a este tipo de platillos con mariscos. Porque están muy cerca las costas, las playas, el mar. Tienen muy cerquita Mazatlán. Aquí en Culiacán también sí hay mucha cultura de marisco. Pero les comento, mis papás eran más del norte del estado. Por eso mi mamá me dice, tú eres una costeña. Tú eres una costeñita, te encantan los mariscos. Yo soy fan de los mariscos, me encantan. Yo sí. Mi mamá nos muy afecta a los mariscos, al camarón. Pero yo salí todo lo contrario. Es una de mis comidas favoritas, de hecho, todo lo que tenga camarón. Un saludo muy especial para mi Dortiz Ballesteros. Quedé de mandarle un saludo muy especial. Ahí van tus saludos para ti y para tus hijos. Muchas gracias por apoyarme siempre y por ver mis videos. Esto es demasiado, demasiado delicioso. De verdad, tienen que hacerlo. Lo tienen que probar. Es un honor que lo puedan conocer. Muchas más personas, no solamente aquí en el estado de Sinaloa, sino en toda la República y en otras partes del mundo. Que puedan disfrutar de este delicioso platillo. Ya casi me lo acabo, vean. Qué rico el caldito, me lo acabo todo. Qué delicia, amigos. Es un orgullo ver que Sinaloa, además de su gente, de sus historias, de sus tradiciones, pues que se conserven estos platillos, que se conserve la cultura culinaria, enriquece mucho más al estado. Es riquísimo en su gastronomía. Ya tengo en el canal varias recetas que son de aquí del estado de Sinaloa. La capirotada, las tostadas, frijoles puercos. Si quieren pueden pasar a mis videos anteriores para que puedan aprender también esas deliciosas recetas. Espero seguir trayéndoles muchas recetas más ricas, en cultura, en tradición, de aquí del estado. Muchas gracias por haberme acompañado. Los voy a dejar para seguir disfrutando de este delicioso platillo. Ya saben que si les gustó el video, pueden compartirlo. También pueden dejarme aquí abajito todos sus comentarios. Pueden darle like y suscribirse. Síganme también por mis redes sociales, por allá los espero. Y a todos los que se animen a tomarle fotografía a las recetas que realicen de este canal, etiquétenme en cualquiera de mis redes sociales para poder compartirlas. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Y nos vemos en los próximos videos. Está bien rico. ¡Suscríbete al canal!